Este sería el contrato que firmaría Jader Gentil con Atlético Nacional, pero que tiene inconformes a muchos hinchas verdolagas. Jader Gentil será nuevo refuerzo de Atlético Nacional y aunque los hinchas ven al brasileño como una posible figura en la Copa Libertadores, hubo un detalle que no convenció entre los aficionados. El jugador estará en préstamo, pero hay algo que no cuadra. Jader Gentil aterrizó en Colombia y este martes terminará de presentar exámenes médicos para firmar con Atlético Nacional proveniente del paranaense de Brasil. El brasileño de 19 años tenía opción de irse a Portugal o a los Estados Unidos, pero la incidencia de Paulo Autuori hizo que el negocio se cocinara en menos de una semana. Gentil será el segundo brasileño en la nómina verde para la Copa Libertadores. Este jugador alcanzó a disputar más de 20 partidos con el primer equipo de paranaense y aunque la decisión fue prestarlo en este 2023, su club propietario lo ve como una joya del futuro. Jader ha estado con la selección de Brasil Sub-20 y la idea es que gane experiencia y rodaje en un club grande y con competencia internacional. El brasileño estará a préstamo hasta finales de esta temporada. Hasta ahí todo va bien. Lo que no gustó entre muchos hinchas es que Jader Gentil estará a préstamo, pero sin opción de compra. En pocas palabras, lo más probable es que no continúe para 2024. Sobre todo, si su nivel colma las expectativas de los hinchas y los directivos de Atlético Nacional. El conjunto verdolaga sí podría comprarlo, pero las negociaciones serían totalmente independientes del préstamo en cuestión. ¿Pero por qué se da esto? Cuando se firma un préstamo con opción, se establece un precio de compra, pero no puede variar según el rendimiento del jugador. Es decir, que si Jader Gentil tiene un gran rendimiento, paranaense podría pedir mucho más dinero del que podría haberse pactado en la opción de compra. En resumen, esto es una garantía para el club comprador. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del club verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.